Vamos con las noticias nacionales y nos trasladamos hasta Huehuetenango, en donde se han realizado operativos y capturaron a seis personas aparentemente vinculadas con la banda Luz Huista. Pero es nuestro compañero Daniel Méndez que tiene todos los detalles al respecto. Daniel, buenas tardes, adelante. Buenas tardes compañeros, información urgente que se ha generado desde horas de la mañana en el departamento de Huehuetenango, ya que es un operativo conjunto coordinado por la Fiscalía contra la Impunidad y también del Ministerio Público y en apoyo de la Comisión Internacional contra la Impunidad, se han realizado allanamientos en distintos departamentos, vinculados y siete personas, presuntamente colaboradores o miembros de una estructura criminal relacionada con los huistas. En este operativo se han vinculado las siguientes seis personas. Juan Bautista, Rosoto López, alias Juanto, Asociación Ilícita y Obta Comisión a la Acción Penal y Falsedad Ideológica. Raúl Antonio Salazar Pérez, alias ECO. Asociación Ilícita, Alfredo Antonio Salazar Pérez, alias El Bordo, Asociación Ilícita. José Manuel Solózano Pérez, alias COCHO. Asociación Ilícita, Rudy Nery Martínez Chutú, abogado. Obstaculización de la Acción Penal y Falsedad Ideológica. Selvin Donato Gerónimo Tobar, abogado. Obstaculización de la Acción Penal. En estos momentos nosotros nos encontramos ubicados en la Cuarta Calle de la Zona 1 de la Cabecera Deportamental, donde estos dos abogados han sido capturados por obstaculización de la Acción Penal y Falsedad Ideológica. Aquí con los nombres de los abogados, Rudy Nery Martínez Chutú y Selvin Donato Gerónimo Tobar. Esto en la Zona 1, en este momento, pues, aún no han sido trasladados al cifrado que emanó las órdenes de captura de los antecedentes. Según lo indican el 8 de septiembre de 2013, fue detenido por la Policía Nacional Civil Juan Bocquita, alias Juanche, trasladando 600.000 que tal vez en efectivo que estaban bajo un compartimiento de un automóvil. En esa detención generó un proceso en su contra por lavado de dinero, el cual fue cerrado por acciones ilegales de la estructura criminal que presentó pruebas falsas de descargo. Las intervenciones telefónicas con orden de juez a los integrantes de este grupo permitieron identificar la realización de acciones de estos para garantizar la liberación de Juan Bocquita Rosoto López, alias Juancho, a través de la presentación de documentos que permitieran acceder falsamente la legalidad del dinero. También las investigaciones permitieron identificar a otros colaboradores o miembros de la estructura criminal, entre los que se encuentran abogados y empresarios. Esta es la información, entonces, que se genera en el Departamento Integro de Huetenagua en este miércoles 17. Gracias.